Más de rellones, los flores se hacen rey en los fracones Se esconden y no ven que no hay razones En la parte de la agencia y ahí están Sus oraciones de confusión hallan los corredores Es la misión actual llena de odones Con las versiones que un triste distraje de robar Cuando este ego también es droga Que pinta de la peor La hipocresía se vuelve joda Cada vez el consumidor es droga Con tu ser miedo, como se nos va a dar Con tu ser veneno, como se nos va a dar Bateando en serio, tu realidad te dejó sin pensar Son oradores de males que hacen rey en muchos gordones Los panche no se ven y ya son orones Difíciles de creer y poder respetar Cuando este ego también es droga Que pinta de la peor La hipocresía se vuelve joda La gran del consumidor es droga Con tu ser veneno, tu bankruptcy no se veneno Y ya son oradores de más Y cuando el ego también es droga, pesita de la peor La hipocresía se vuelve moda, cállate el consumidor Cuando este ego también es droga, pesita de la peor La hipocresía se vuelve moda, cállate el consumidor Qué droga, qué droga, consumidor qué droga Consumidor qué droga Muchísimas gracias